2. No puedo creerlo, hoy me desperté y con la sopresa, con la grande sopresa, es más, con el gran regalo de saber que ya tengo 300 suscriptores. Por fin, gracias amigos, les doy gracias por todo este crecimiento que hemos tenido estos últimos meses, tan solo este video de esto. Más bien, este short ya tiene 328 visitas, es mi primer short que tiene ese tipo de visitas, tiene 14 likes. Todavía no me daqueo, voy a hacer un video más largo, anunciando, anunciando y se le va lo visto, pero es mi, el nuevo video que se, que se estrena hoy de, de Kung Fu Panda 4.